¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta estar aquí, porque me encanta bailar con mi viejita Yervita. ¡Ay, qué viejita Yervita! A mí no me gusta bailar, mire, de hoy ya no vamos a perder tiempo y vamos a ir mano al pollo. Eh, mano a la presa. Así es. Mira, pero la presa solamente la vamos a hacer nosotros el día de hoy con pechuga. ¡Pechuga! ¡Ah! ¡Perfecto! Pero vamos a ver los ingredientes primero en claqueta. ¡Ah! ¡Fantástico! Mi querida socia, ya tiene usted papel y lápiz, pues hay que poner pollito, también papa mediana, cebolla mediana, diente mediano, no, no, diente de ajo grande, vino blanco, vino blanco o vino negro, no, vino blanco, ¿ya? O sea, vino de cocina, que le llaman, ¿verdad? ¡Ah, así es! Y vamos a seguir viendo la otra parte de la claqueta. Ahí tenemos. ¡Ojo! Es importantísimo. Caldo de pollo, zumo de limón, perejil. ¡Ay, perejil! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde te ha metido? Sal y pimienta y aceite de oliva. ¡Ay, perejil! ¡Cómo lo extraño, perejil! ¡Amigo! Oiga, yo también extraño ver un cuerpo perfecto como ese, pero no importa. Ahora digo que me manden una foto sin cabeza. Exactamente. Pero bueno, entonces, el primer paso que tenemos que hacer es a nuestra pechuga de pollo, la salpimentamos. Le vamos a poner un poco de sal. Sí. Mientras usted salpimenta la pechuga, le pone la sal, le pone la pimientita, yo voy a ir colocando el arroz con chocrito. ¡Eh, perfecto! ¡Eh, perfecto! Rápido, de manera rápida. Miren, ya lo tenemos lavado. Así es. Este, me ve, ese de ahí. Este. Exacto. Perfecto. Gracias. Más, más. Miren, lo vamos a poner aquí en la olla arrocera. Esto se hace fácil, rápido. Es la cocina rápida, le echamos la agua. ¿La agua? ¿No es el agua? Así mismo, como usted dice. Está bien. O es mujer, la agua. La agua, para mí es mujer. Está bien, para mí. Le ponemos la cantidad de agua, miren, listo. Oiga, ¿a usted le gusta el arroz un poco duro o sopudo? A mí me gusta el graneado. ¿Graneado? ¿El graneado? Graneado. O sea, con grano. Así es, miren, facilito. Es la misma olla arrocera. Eh, oiga, así de rápido. Le da la vuelta. Deme la sal, por favor. Allí da la sal. Le echa la sal. Una cantidad de sal. Ah. Listo. Que no quiere que quede salado, dice Matilón. No, yo sí le pongo bien la sal porque yo soy ojo ragado, pero no soy china. Ah, ah, o sea, no entiendo. Probamos la sal. Probamos. Exquisito, tal punto. Eh, perfecto. Pate la tapa. Eh, ¿qué? La tapa. Ah, la de la olla. La tapa de la olla. Ah, cuidado, me asusté por un momento. Ah, no. Ok, listo. Cerramos. ¿Cuánto tiempo lo va a dejar ahí, eh? Lo dejamos y ahí queda solo. Perfecto. Se hace solo. Perfecto. Y nosotros. Cuando ya esté, se va a levantar el pistillo. Perfecto. Y aquí. Y ahora sí, venga, venga. Tenemos, ya el pollo le hemos puesto, mira, sal, un poco de pimienta, lo hemos adobado, ¿eh? Y ahora vamos a ponerlo en el sartén, a ver. Así es, para que se selle. Exactamente. Mire, esas manos vírgenes, blancas, preciosas, ¿eh? Listo. ¡Rico! ¡Qué rico! ¡Eh, huevito! Hoy va a comer pollito, ¿eh? Sí. Ok, listo. Bueno. Ayer comimos huevo y hoy día el huevo ya se hizo pollo. Está bien. Pero bueno. Gracias, gracias, chicos. Una interesantísima la frándula. Más tocado, que esto esté caliente. Ahora, espera, mira, mira, pero acá, por favor. Ya hemos sacado el pollo, está ya rico, ya está listo. Lo sellamos, lo sellamos. Lo sellamos. Ahora vamos a proceder a poner la cebolla. En el mismo aceite. En el mismo aceite con el saborcito a pollo, ¿eh? Corte a la juliana. ¿Eh? ¿Cómo es el corte a la juliana? Así, a lo largo, a lo largo. Eh, ok, listo. Ahora sí, la vamos a ir cristalizando, porque acto seguido, cuando ya esté cristalizada, la vamos a poner aquí, en el molde. Ok, listo. Como base y el pollo encima, y lo vamos a mandar al horny. Eh, riquísimo, ¿eh? Ya. Ahí está. ¿Y qué va a hacer, eh? Por el momento, eso. Por el momento, eso. Eh, mientras tanto, vaya machacando los ajos. Eh, mira, oh, ojo, qué es ese ajo. Está bien, bueno, mira, aquí vamos a machacar con nuestro mortero. El favorito, el ajito, para que le dé ese sabor riquísimo. A todos los ecuatorianos les encanta el ajo, ya, los italianos también, ¿eh? A todo el mundo les encanta el ajo. El garnier. Eh. ¿A dónde le gusta, señor camarógrafo, le gusta el ajo? ¡Sí! Sí, está bien, perfecto, listo. Sí, sí. Ok, vamos a poner. Eba a ver, eba a ver. ¿Machacando? ¿Esto está perfecto? ¿Está listo? Estamos listos. Entonces ahora vamos a colocar el ajo machacado aquí en este bol. Ya, un momentito, por favor, vamos a sacar. Una cucharita más pequeña para que entre aquí en el morterito, ¿eh? Y vamos a dejar ahí. ¿Viste? Así es. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Así es. Vamos a poner nuestro ajo ya machacado, estaba cortadito en pedacitos, y ahora lo hemos hecho aún más pequeño. Lo hemos majado. Y le vamos a agregar el perejil. ¡Eh! No digas eso, digas. ¡Ay, que me lo amo, perejil! El perejil te entretene. Y le vamos a agregar. Y le vamos a agregar tomillas. El provenzal. El provenzal, claro. Las hierbas. Las hierbas, eh. Para que salgan bien, sabrosos, ensazonados. ¿Ahí está bien o más? Claro. ¿Ahí está bien o más? Sí. Ah. Ya, listo. Un poquito bien. Oiga, por si acaso, hay gente que dice, bueno, los provenzales, pero ¿qué? Hay que prepararlo o no. También lo pueden comprar. Vienen en los supermercados, en las tiendas también, ya preparado, ¿ah? Ya. Ahora, usted que es experto en hierbita, venga para acá, Jefferson. ¿Está bien ahí? Sí, sí, sí. Está bien. Perfecto. Listo. Entonces ahora le agregamos caldo de pollo. Eh, ahí está, caldo de pollo. Oiga, pero acuérdense que aquí son hartísimos, echele bastante. Uy. ¿Quieres que lo eche bastante? Claro, echele bastante. ¿Qué es eso? Eh, te caldo de pollo. Eh, lave la cucharita que es la única que tenemos. Ok, ahora sí. Ahora le vamos a agregar un poco de vino blanco. Eh, claro, vino de cocina. Para comida, para comida. Claro, eh, qué rico, a ver. Y le vamos a agregar... ¡Qué rico! ...zuma de limón. Eh, asumo que es ese, está bien. Eh, qué buen chiste, ah. Ríete, servita, ríete. Ja, ja. Ok. ¿Cuánto aproximadamente de jugo de limón? Aproximadamente una media... ¿Qué será eso? Unas... Un limón. Un choc de limón. Eh, ah, niñazo. Yo, ahí le dice un choc. Yo le digo un chorrito. Tres limones, tres limones. ¿Veces dos limones? Un limón, medio limón, tres limón. Un limón, medio limón, tres limón. Perdió. No, esto no sabe ser. Listo. Un limón, medio limón, dos limones. Vamos, vamos, a la camita, venga. Ponga todo acá. Eh, cuida, estamos morando de una... A la camita. Vamos a bajarle. Eh, eh, pero... Pero hágale una toma a todo esto. ¿Han dejado botar de la cámara? Una pregunta. ¿Qué son asesores? Parece que estamos en la asamblea. ¿Qué son asesores? ¿Hay que ni siquiera basta mucho? Hay mucho, ¿no? Sí hay. Va a alcanzar para todo. Oye, sabe lo que dice Pajarito. Que quiere un sorbete para el caldo del pollo. Yo creo que no, 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 no. Ah, 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 ah. No, 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 no. Los días miércoles es el día más feliz de todos estos chicos, por Dios santo. Es vero, es vero. Bueno, entonces, sobre esta camita de cebolla ya cristalizada con el juguito del pollo, vamos a proceder a poner nuestras pechuguitas. Nuestras pechuguitas. Ah. Que ya están cocinadas, como les habíamos dicho, ¿verdad? Exactamente. Ah, mira. Bueno, en este caso le vamos a poner tres para que no se nos haga mucho y después le hacemos el resto. Perfecto, es decir. Ah, bien. Si no reclaman aquí los camarones. Y ahora sí, al horny. Pero antes de eso, le vamos a agregar esto. Eh, nuestro preparado. Vale. La papita la vamos a poner luego, ¿eh? Eeeeh. Porque recuerden que estamos haciendo nuestro pollo a la provenzal y también acompañado de arroz con choclo. Ah, y si usted quiere le pone queso, es mucho, es más rico, ¿eh? Bueno, a ver, vaya ahí. Ahora sí, ya estamos preparados y lo vamos a poner al horny. Bueno, vamos, estamos. Ay, bien, bien. Gracias, bueno. Está listo nuestro pollo a la provenzal. Con arrocito y choclito. Y queso. Eh, mire, porque acá, a ver. A ver, veamos acá, acá está. Mira, mira cómo sigue aquí, porque aquí quieren los camarones formados, ¿no? Obviamente. Mira acá, mira acá. Mira, mira, acá, 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 acá. Otra parte, porque si usted no le puso pechuga y solo tiene presa, también lo puede hacer. Y yo voy a probar, ¿puedo? Si en cinco segundos no pruebas, se te llevan el plato. Exactamente, porque los chicos... Cuatro, tres, dos, ñao. Ya, ñao, ñao. Está delicioso, sí. Y lo bueno es que es gratis. Y acompañado con el arrocito y choclito. ¡Adiós! ¡Adiós!